Se amplían las denuncias contra las clínicas de garaje y falsos cirujanos plásticos. Se reclama una acción real a la Fiscalía y a los entes de control en materia de salud pública. Nuevamente el concejal Bernardo Alejandro Guerra llama la atención de las autoridades de salud departamentales para que establezcan las causas de la muerte de una ciudadana colombiana residente en los Estados Unidos que viajó a la ciudad para realizarse una liposucción. Mencionó que al momento de fallecer no se estableció un adecuado protocolo por lo que la investigación no puede darse, alertando que esta práctica es recorrente. No hay levantamiento de cadáveres. Así muera 18 días después en la casa donde haya sido y solamente es que fue un tromboembolismo. Y el mismo proceso, la cremaron. Para que no haya... Para que no haya la investigación. Es que yo tengo aquí una investigación. ¿Cómo Daza le respondió a la familia? Fue un tromboembolismo. Pero la creman al otro día. Muy grave. Supremamente grave. A que los asesinos ya están evitando que la medicina legal entre para decir no, es que no hay necropsia, no hay nada. Muy grave. Y el tipo dice que no tiene ninguna culpa, que la clínica es la mejor. La mejor clínica, la clínica, los reinos. Yo les invitaría a que la conocieran. Es una casa antigua del poblado. Que le pusieron en la fachada, le pusieron una cascada artificial. Y no más. De este fallecimiento no se tenía un claro registro. Pues fue el corporado quien, en un viaje a los Estados Unidos, se contactó con familiares de la víctima. Además, en ese país hay más pacientes hospitalizadas por secuelas de procedimientos estéticos realizados en Colombia, al parecer por falsos cirujanos plásticos. Ante todo esto, el concejal Guerra se pregunta por qué clínicas y médicos con problemas legales siguen operando. No solamente se mata con una moto, con un revólver. Estos son fleteros de bisturí. No hay capturas. Y siguen en este momento, mientras nosotros estamos reunidos aquí, operando en sitios exclusivos de la ciudad de Medellín. Según el representante de Medicina Legal, asistente a la Comisión Accidental, el organismo no tiene el protocolo especializado para establecer si una muerte o lesión es causada directamente por una cirugía plástica mal hecha. Nosotros también estamos muy preocupados porque recibimos solicitudes de manera inadecuada que no nos permiten a nosotros ni siquiera emitir de manera objetiva un concepto. Por ejemplo, la responsabilidad que se investiga frente al acto médico siempre ha sido en el derecho a una responsabilidad civil. Casi siempre está contractual o contractual dependiendo de cómo se desarrolle. Pero las están aperturando en un tipo penal que aparece después de las lesiones personales normales como lesiones personales culposas. Que es un tipo penal atenuado. Es decir, con el que menos daño se les puede hacer. Yo vi las dos pacientes y les hice una reestructuración porque no existe un dictamen pericial en Medicina Legal que esté plenamente establecido para estos casos. Pero hicimos un ejercicio con el director regional para tratar de cambiar las cosas porque llegan y no podemos decir... El acto de un médico no se puede considerar una agresión independientemente por naturaleza. Pero sí genera unos daños. Y esos daños pueden ocasionar secuelas y generar incapacidad, pero médico-legal. No la incapacidad que a veces solicitan laboral porque esa nunca la establecemos nosotros porque no es nuestra competencia. Ante la evidente falta de claridad en los casos que se han venido presentando, el concejal Guerra advierte sobre una posible corrupción al interior de algunas entidades de control que permitan que sitios y cirujanos con antecedentes negativos sigan operando con normalidad en Medellín. ¡Gracias!